Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien Espero que estén teniendo un día fenomenal Tiene rato que no subía un video, han sido días ocupados, pero bueno retomando Vamos a ir hoy a esta exposición de Ikebana Un familiar mío tiene o va a presentar sus arreglos hoy Ikebana Ikebana es un arte floral japonés que trata de representar, tengo entendido el cielo, el hombre y la tierra Y tienen que hacer arreglos que tengan estos tres elementos Es un poco complejo Yo la verdad no sé mucho del tema Pero vamos, vamos a esta exposición Vamos a conocer un poco más Vamos a ver qué encontramos Es en San Ángel Es en un museo Ahorita le decimos en qué museo porque no recuerdo Es por Plaza San Jacinto Ya pedimos el Uber, está a unos minutos Y allá vamos No olvidé mencionar Posiblemente hoy veamos a una amiga Que quedamos en En vernos Pero justamente no recordaba Que tenía Que era esto Entonces Si cuadramos tiempo Tal vez la veamos Y si no Sigamos con el video Y como siempre Es indispensable Tener claro que De donde sea que estemos O vamos a pasar A la estela de luz O al Senado de la República Ahora si vemos A mi amiga Es probable que no A ninguno de los dos Hay que pasar Por un momento de cortesía Ah, ok Gracias 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 Esta fuente está increíble El detalle Que tiene 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 como Leones Incrustados Córdoba que no Mice No No Leones O Si Es el único tipo de piedra que brilla Hay un incendio hasta arriba Y es como una sirena Se ve muy padre Obviamente es una fuente, pero está apagada Y llegamos a la exposición de Ikebana Ikebana Internacional No, no, no No, no 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 Se queda aquí en el Ah Es una grandita que Si Nada mas la abulta Una casa de Isidro Jodel muere y la dona Ah Se queda mucho tiempo desabandonada Como museo Pues en realidad lo que donó fue su biblioteca Ah ok Ajá y después este empiezan a integrar como museo anteriormente, pero era su casa, entonces ya empiezan, así esta fue su última casa de él, el nuevo gobernador del Estado de México. Gracias por ver el video. Nosotros no usamos oasis, el oasis es el home donde se encaja la flor, las florerías de todos los abrigos, es el home. Y nosotros usamos nuestro oasis, ¿sí? Ahora lo que quiero enseñarles es cómo manejar la nochebuena. Y mostramos la nochebuena en agua caliente, hirviendo el agua. Y les recuerdo, la nochebuena, lo que es la flor, es esto amarillo, no es esto, la flor es esta, esto es hoja, y después de hacer esto, sumergimos la flor dentro del agua, para que nos hira, para que se hidrate. Voy con otra. En agua fría, perdón, después de que entró el agua caliente. Agua fría, agua caliente, y luego agua fría. Ahora tenemos nuestro quensan o nuestro pincho. Por ejemplo, también podemos hacer un arreglo, aunque no tenga recipiente. Voy a hacer un arreglo con esto. Y ustedes pueden tener una lata de atún, una lata de paté, una latita de lo que tengan, la pintan de negro. Y, obviamente, aquí hay un quens muy importante. Tengo esta bandejita con agua, agua fría. Ahora, nosotros siempre cortamos el tallo dentro del agua. Tallo, tijera dentro, y hacemos un cortecito, ¿sí? Entre más chiquito es mejor, porque toma agua la flor, y entonces ya la colocamos. Claro que en florería hacen todo, toman la flor, cortan y la trabajan. Sí, está bien, pero si ustedes tienen la delicadeza de meterla y cortarlo dentro del agua, en vez de que tome aire, toma agua y se hidratan más rápido. Coloco mis troncos como ustedes quieran, depende del lugar que tengan. Y colocamos, y no necesito un recipiente, ¿se fijan? Ahí está un pequeño detalle sin necesidad de que sea un recipiente. Se acabó la aventura el día de hoy. Fuimos a San Ángel, vimos la exposición de Icabana. Encontré a mi amiga, por eso también ya no grabé mucho después de lo que hubo en la Casa del Risco. Nos vimos, fuimos a caminar, a dar una pequeña vuelta, perdón. Tengo como agruras. Fue tranquilo, llegué temprano a casa. Tengo un poco de sueño y un poco de hambre, pero ahorita lo arreglamos. Y nada, espero que este video haya sido de su agrado, que lo hayan pasado bien. Prometo ya subir cosas más seguido. El tiempo es difícil de administrar. Los veo pronto en otra aventura. Gracias por acompañarme. Adiós. Por cierto, amigos, suscríbanse a este canal, denle like, compartan y denle click a la campanita, por favor. Para que lleguen mis notificaciones y vean que nuevos videos subo, a que nueva aventura nos lanzamos. Y nada, adiós.